Sabes que, siempre pensé que estarías conmigo, en todo momento, nunca pensé que pudieras traicionar y menos de esa forma Estás ahí, te reconocía sin prevista, tan falsa, hipócrita, maldita, tu veneno fue letal, por tus culpas que me siento mal Fuiste culpable desde el inicio, te llenaste de arrogancia, te ignoré pero no pude escapar de tus perjuicios Pura falacia, eres irónica, causas daño en mi patética, te repudio, te odio, porque no tienes moral ni ética Fuiste desviadada voraz, inculcaste envidia ante los demás, no te importa nada, pero a la vez eres cobarde Nunca pensé, ¿cómo? ¿Cómo podría ser tan perfecta? Siendo una alpía, si tu mirada no resiste la veracidad, solo un estúpido en ti confía Pero dime quién lo notas, y menos esta sociedad patética, te desplaza por la multitud en masa, baste boca en boca, me sujetas No podré respirar, los políticos hicieron de ti un arma letal, utilizar la fuerza bruta, eres esclavitud, todo por tu culpa Quiero verte morir, y tu lápida que diga, por hipócrita, un día como hoy, murió la mentira Nunca pensé que pudieras engañarme de esa forma, maldita, 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 todo es mentira Lo que eres, lo que expresas, lo que sientes, todo es mentira Si la verdad se doblega, ¿sabes qué? Todo es mentira Lo que expresas, con seguridad y certeza Todo es mentira 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 Todo es mentira Todo es mentira Cuando me besas, siento tu certeza, de ti misma, estás segura Frágil como el cristal, vuelas con el viento tan alto, que ninguna mirada te podrá alcanzar Y te vas cuando pierdo la compostura, cuantos no sufrieron por tu partida Yo fui el culpable, de eso no hay duda Tantos presagios, de los cuales no presumo La verdad nunca podrá ver la luz, el sistema instaló cortinas de humo Siento sentir lo que siento, siento que al pasar el tiempo siento que en tus brazos me consumo Y daré mi vida por ti, como John Lennon, Gatti, Kennedy, Martin Luther King, el Che Guevara, Hugo Chávez y la revolución Por decir la verdad, muchos están muertos, otros en prisión The Shop MC, Hip Hop Conciencia, hey, MCB, volumen 7, son las rap Llego a la mentira Esto es Hip Hop Conciencia, hombre el estudio El estudio El estudio En Zipi, volumen 7 A Shop MC Oh, 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 oh